Este empresario amigo de la gestión kirchnerista. Porque nuevamente se retoma la búsqueda de supuesto dinero enterrado. ¿Cómo se retoma? ¿Por qué se retoma nuevamente esto? Por llamados al Ministerio de Seguridad, justamente cuya información es parecida o similar a la de otras personas que aportaron en esta de la recompensa, en esta de recompensa de aquellas personas que pueden quedarse con un porcentaje del dinero recuperado. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió autorización al juez Bonadio para iniciar, que comenzaron ya en las últimas horas, trabajos de excavación en busca de dinero enterrado. El domingo terminó la tarea principal de búsqueda en el campo ubicado a 60 kilómetros del Calafate, donde se utilizaron máquinas que pertenecían al propio empresario K. Hoy retomaron la búsqueda, que se inició por un llamado del Ministerio de Seguridad, cuya información coincide con otras dos personas que dieron datos precisos sobre la ubicación del dinero. Se trata de personas que en su momento habrían trabajado para Lázaro Báez y dieron detalles sobre dinero enterrado. Personal de Gendarmería, Vialidad, realizaron las primeras tareas, principalmente el sábado, con toda la maquinaria perteneciente a Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, que recibió del gobierno de Cristina Kirchner 52 contratos viales por 46 mil millones de pesos. La compañía quebró hace pocos meses y se investiga por lavado de dinero. En este marco, el juez Sebastián Casanelo entregó la maquinaria a Vialidad Nacional bajo la figura de Depositarios Judiciales.